Buenas noches. Teatro Universitario de La Habana, la agrupación más antigua de su tipo en Cuba, estrenó Yarini, adaptación de la original del dramaturgo Carlos Felipe. La puesta en escena estuvo dedicada a la Universidad de La Habana en su aniversario 295. El estreno de Yarini bajo la dirección de Rolando Boet ocurrió en el contexto de las celebraciones por el aniversario 295 de la Universidad de La Habana. La rectora de la institución reconoció la trascendencia del colectivo teatral y confirió la placa conmemorativa por la Fundación de la Casa de Altos Estudios a Armando del Rosario, quien por décadas dirigió el grupo. Teatro Universitario tiene 82 años y es la agrupación más antigua de su tipo en el país. Por ella transitaron, entre otros artistas, Elinda Núñez, Sergio Corrieri, Raquel y Vicente Revuelta, de Aramis Delgado, el más reciente Premio Nacional de Teatro de Cuba. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La ciudad de Santiago de Cuba se alista para recibir el Festival del Caribe del 3 a 9 de julio. El programa incluye talleres, espacios teóricos, ceremonias populares y se rendirá homenaje a las tradiciones mexicanas. Para julio próximo será la tercera ocasión que México asista a Santiago como invitado a la Fiesta del Fuego. Se documentan las memorias de las dedicatorias en 1993 y en el 2008. Este año el festival se dedica a las celebraciones mexicanas de la vida y la muerte, tradiciones que expresan parte de la resistencia cultural de los pueblos de América Latina y el Caribe. También vamos a contar con música, con danza, con canto. Siempre enfocado al sabor caribeño, a lo que son nuestras tradiciones, pero desde un enfoque netamente caribeño. La edición se organiza con toda la programación de sus talleres y el Congreso de la Muerte como principal espacio académico. Se dieron ya a conocer las convocatorias del Salón del Caribe y el Taller de Artes Plásticas que asumirán las urgencias de las artes visuales hoy. El Taller de Danza y Percusión se dedicará a la conexión músico-danzario de la vida y la muerte en el folclor del Caribe. Rubier Mesa y Karina Sotomayor y Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El evento Primavera Teatral tiene lugar en Granma hasta el 27 de mayo. El certamen tiene el propósito de acercar al público a lo más reciente de la creación escénica. Al evento asisten las corporaciones colombianas Arte, Gato Negro y Títeres Paz y Flora, así como las compañías Andante, Alas de Cuba, Ategua, El Circo Granmense, Teatro de las Ilusiones Libres, Gran Danza y El Anfitrión, Pequeño Príncipe, que en esta oportunidad celebra su 44 cumpleaños. De manera que hasta el 27 del mes en curso, el público podrá disfrutar de una veintena de puestas en barrios, escuelas y salas teatrales vallamesas. Conversatorios, talleres, homenajes, venta de libros e intercambios con estudiantes de actuación figuran también en el programa del Primavera Teatral. Encuentro que, considerado el más importante de las artes escénicas aquí, honra esta vez al maestro Juan González Fife y al guiñol Pequeño Príncipe. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así finalizan las notas culturales. Buenas noches.